¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Flogan y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon T-Rocket Edition Y vamos a continuar El otro día peleamos contra Usin a las puertas de la Torre Radio Nueva Y tenemos que entrar a las Catacumbas Para ver lo que ocurra ahí Y me ha dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? Y vamos a bajar aquí abajo a ver qué es lo que ocurre ¿Qué es esto? Vale, estamos en las Catacumbas, otro pequeño laberinto Tú eras ese Rocket del que Fuji tanto hablaba Así es, yo te recuerdo No se preocupe, me encargaré de ello Oh señor, no esperaba verle por aquí Dudo que me recuerde, estuve presente en su misión de Torre Lavanda De no ser por usted, Fuji nos lo hubiera hecho pasar realmente mal Lo cierto es que hicimos algo horrible allí En aquel momento no éramos conscientes todo valía Porque éramos el Team Rocket Y adoptamos el rol que la sociedad esperaba de nosotros Pero no el que la propia organización inculcaba desde dentro Poco después, Giovanni nos destinó aquí como castigo Nos vimos obligados a colaborar en la construcción de este gran cementerio Despojados de nuestro sueldo y viviendo de la caridad Sin nada a cambio Solo una vaga promesa de redención Sostenía nuestra voluntad Mis otros dos compañeros se abandonaron al poco Yo fui el único que logró mantenerse Y ahora puedo decir con orgullo Que mi papel en la construcción de este cementerio ha sido clave Y Giovanni más tendió alto rango por ello De no ser por esa segunda oportunidad ¿Quién sabe dónde estaré ahora? A usted también le estoy agradecido Me gustaría darle la MT Esta MT que encontré durante la construcción Alarido Es un honor encontrar con su presencia aquí Espero verle más a menudo Ahora que por la banda se ha vuelto uno de nuestros centros de operaciones Ya sabe a lo que me refiero Bienvenido a Flogaro Al nuevo cementerio de Polo Lavanda Fujita me avisó de que vendrías Eres toda una leyenda aquí Gracias Me va a hacer sonrojar ¿Qué espera Polo Lavanda a partir de ahora? Vale, aquí pelea Eh, Crobat Vale, Polo Tira Ataque Tira Ataque Aquí Rayo Umbrio Y ya está Muy buena esa Vale, entonces Por aquí tenemos Pulesito Bueno, Pulesito Eh, Laberinto más bien Y, vale Voy a entrar por aquí Por ver Porque había visto esto Blanco ¿Cómo que blanco? El usuario pierde toda la inmunidad propia de su tipo Ah, vale What? O sea, que si soy inmune Por ejemplo, el normal es inmune a fantasma Me pongo blanco y pierdo la inmunidad Eh, eh, ¿para qué vale eso? O sea, ¿para qué valdría ese tipo de objeto? Más repel O sea, ¿para qué vendría bien? Yo creo que para nada, ¿no? O sea, te perjudica más que te beneficia Solo visitas expresas serán permitidas a partir de ahora La gran mayoría de transeúntes No se hablarán de la existencia de este lugar Creerán que todas esas tumbas han sido removidas de la nada ¡Puedes estar aquí! Vale, cositas y peleas varias ¿Ves que los espíritus pueden torcer nuestra voluntad? No sé Un gol van normal Tira Ataque Vale, me habéis dicho también que los Wizzin están rotísimos Y aparte con el objeto ese guapo Eh, yo creo que hacemos bastante O sea, se potencia bastante Los Wizzin Max Header Esto es para curar Vale, pues eso debería de estar en más sitios Lo de la pureza El cementerio se ha construido en un tiempo récord Algo me dice que Fujisa Ya sabía lo que iba a ocurrir a la torre Pokémon Mucho antes que cualquiera de nosotros Sea como sea Esperemos que con ella se alcance La paz definitiva aquí Pues yo creo que Eh, eso debería de haber estado en más sitios En más sitios para Para aprovechar eso Eh, la curazao La mayoría de tumbas trasladadas Pertenecen ya a almas olvidadas Que dejaron de ser visitadas hace tiempo Sin embargo, Fuji trasladó todas sin excepción Se siente en deuda con el pueblo Pero la realidad es que este cementerio Se ha visitado por muy pocos a partir de ahora Su destino es permanecer en las sombras Ok, todas las almas de torres Pokémon Han sido movidas aquí No ha sido fácil Vale Eh, Rayo Umbrio Chico Chico Y ataque Y ataque No, soy tontísimo Rayo Umbrio Adiós, Camila Vale, curamos aquí Y ya está Sigamos, pues Entonces, radio es la nueva imagen del pueblo Por contra, ahora las tumbas permanecen ocultas Tal vez esa fue la verdadera intención desde el principio El ser por acá Vale, más No sé cuántas plantas habla de esto Es muy laberíntico Tenemos que ir a Fugir 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 Pokémon de ruta Hay Pokémones Espera, yo te conozco Eh, Trio Ataque Rayo Umbrio Rayo Umbrio Adiós Vale, sigamos, pues Por acá Hechizo Vale, potenciamos Ataques fantasmas Nos viene bien también para Para Porygon Igual nos viene Igual nos viene muy bien para Porygon Para ahora Para el tema de A lo mejor al final habrá una pelea contra Pokémon fantasmas Algunos de sus orcistas han seguido el mismo camino que Agatha El retiro hacia una vida contemplativa Gracias a Fugir muchas de nosotras Permaneceremos en Polo Lavanda Es posible que le meta el hechizo Porque puede que me tenga que enfrentar, ¿verdad? Y te ha que meter Rayo Umbrio a saco Hostia, es que Trio Ataque quita 95 No pensaba que quitaba tanto Es muy bueno Trio Ataque Me habéis dicho que quita recuperación Y meta otro ataque ahí especial Es que recuperación creo que A ver, soy más frágil ahora, así que es verdad Pero creo que aún así me vale bien Bata dura Creo que aún así aguanto cosas O no, no lo sé No lo sé No sé si recuperación Antes era más bulky Más potente Ahora realmente no sé si Si valdría bien No lo sé Si necesitara Otro ataque más especial Yo que sé O sea, meter otra cosa Ya que tengo tres ataques Puedo meter un cuarto Un rayo Yo que sé Y prescindir de recuperación ¿Y si eso es raro? No lo sé, no lo sé No sé qué hacer ahí Sí que es verdad que O sea, las recuperaciones son O sea, ya No me voy a recuperar mucho La verdad Jamás pensé que Viría para ver Caer la torre Pokémon Pronto me unirá Todas esas almas de antaño Que antaño caminaban Al igual que nosotros Solo espero disfrutar Del tiempo que me queda La religión no trata Tanto de decir al hombre Que hay un dios Como de impedir Que el hombre piense que es dios Vale Es muy filosófico Aquí el dragostén Detrás de esa puerta De energía muy fuerte Vale Me he perdido todo el camino Del otro lado Vamos a ir por partes No, todo esto me lo he perdido ¿Verdad? ¿Crees que este lugar Logrará conservar La esencia original De la torre Pokémon? Pues no lo sé Más repel En paz Y por aquí vamos Igual sé No Vale, pues he hecho bienvenido Por aquí Y le damos a la derecha Y luego tenemos que terminar ahí Que habrá una fuerte energía Que no sabemos cuál es Bueno, la banda ha cambiado Ahora debemos seguir Cientas reglas Cuando se abra Pues igual hacemos lo de La de meter el rayo Hombrío Igual Deberíamos de poner Más PPs En En el rayo Fantasmal Como si fuera Torre Pokémon ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Flugaro Que estés en polo la banda No me sorprende Sí que lo estés En este lugar en concreto Lo importante ahora Ocurre la nueva torre radio ¿No es así? Que pueda aportar este lugar A alguien como tú ¿No tienes reuniones ¿Eventos por hacer allí? Ya veo Hace un año hubiera ido contigo Sin dudarlo Ahora mis prioridades son otras Aunque Hace mucho que no nos encontramos así Cara a cara Tus viajes por Yoto Han debido fortalecerte mucho Siento curiosidad Por ver hasta dónde has llegado Muéstrame tu equipo Y sin Pepe este Vale Bueno Saco 20 niveles ¿Qué quieres que te diga? Usa banda Focus Y congelado Que de lujo tío Congelado y me hace desarm Y le dejo un PS Bueno banda Focus Y no se congela Vale aquí Deja que muera Porygon Atacaré antes seguro Es que no voy a hacer nada Con Tira Tacker Ni con Rally Unbreed Ni con Shigo Por eso igualmente Le hago un ataque especial Más que recuperación Me va a hacer triturar Y cosas O sea cualquier cosa Yo le puedo hacer Le voy a hacer el Rally Umbrío Que va a hacer más dinero Que Tira Ataque seguramente A ver cuánto le quita El Rally Umbrío No lo va a matar Yo creo que le quita Más que Tira Ataque Creo O no Es que Vale no Pensaba que no Ok Vale Lucario Ya sabes lo que tienes que hacer Adiós Y mando un Arcanine Que me intimide Y me mete fuego Esto es de Blastoise Venga Y el Predic S Amigo Y el Predic S A ver Yo creo que al meterme Mega Me aguanto más No ¿Por qué mete un Vuelto Cruel? Vale Que guarro Que guarro Pero guarrín Alakazam Zabdos Vale Usa reflejo Ahora me importa Y tiramos La furia Candente A tu Joder con la banda Focus amigo No hace el Tifa yo Vale Metemos Furia Candente de nuevo Y fuera Para ti lo mismo Furia Candente ¿No? A tu casa Y para ti Un pequeño rayo Mega Blastoise Me lo va a aguantar Igual ¿No? Fados Primigenio Mostocho Ya está Ja Tal y como tenía Apenas puedo reconocer A ese dinérgico Y vio a Golbat Tan escurridizo Y lleno de potencial Ya en ese entonces Cuando ambos iniciamos Nuestro viaje Nadie creería Que este Crobat Y tan imponente Fue una vez ese Zubat Me siento afortunado De haber compartido Generación contigo Flogaro André y tú Sois grandes Entrenadores Insaciables La misión por ser El mejor Acabó en el momento Que demostraste Que rojo no lo era Ya lo sabes Con mi abuelo El estudio de los Pokémon Me atraeré más Que el combate en sí Si mientras puedo Ayudaros a controlar El gimnasio de Ciudad Verde Seré lo mejor Para todos Vale Curamos aquí La ira es un ácido Que hace más daño Al recipiente Que la almacena Que el objeto Sobre el que se vierte La eterna Joder Que filosófico Por Dios Los hombres se destruyen Unos a otros en la guerra Y se destruyen a sí mismos En tiempos de paz Que bellas palabras Entonces tú eres el chico Que enfrentó A la esencia personificada En Pokémon Vale Me falta la parte de arriba ¿Y esto? Chico Rayon Brío Tira ataque Rayon Brío Manulado En qué momento He atacado antes que yo Adiós Tenéis miedo A todo como mortales Que sois Si deseáis todo Como si fuerais inmortales Va, ese es Fuji Así que voy a ver primero Lo que es la parte de arriba Me curo también Porque creo que No sé si voy a tener Una pelea gorda con Fuji Voy a ver esto de aquí arriba Okasobol Eh No debemos esperar a felicidad No es algo que merezcamos Cuando la vida va bien Es un regalo inesperado No puede durar siempre Vale, entonces Correcto Vamos por aquí Vamos a ver a Señor Fuji Mira que nos cuenta Fugi Oh, Flogaro ¿Qué te parece? ¿Crees que este lugar Es un digno reemplazo De Torre Pokémon? No ha sido fácil construirlo Como habrás podido comprobar El lugar es un tanto inestable No parece ser El espíritu de Marowak Ya lo orientaste Debe tratarse De algo más antiguo Tal vez vinculado A la creación misma De Torre Pokémon Es muy probable Que haya visto Su destrucción Como una grave a su descanso Ahora mismo La zona norte es incontenible La hemos cerrado Por imprecaución Pero me temo Que no hay otra opción Que entrar ahí Por la fuerza Y derrotar al espíritu En un combate Pokémon Aquí tienes la llave Mucha suerte Me mantendré cerca tuya Flogaro Vale Vamos a meter entonces A Porygon Vamos a darle hechizo Fortalecemos Los ataques Fantasma Y suponemos Que lo que hay Es un espíritu Es un fantasma Lo que hay que matar Entonces Le meteremos fuerte Con eso Y ya está Y el resto Pues Si me lo funde En principio Tiene que ser Un bicharraco Gordo Vamos a ver Que hay Que es Una energía Extremadamente fuerte Te ataca Vamos a ver Que es Leyenda Ghost Vale Imaginaba que va a ser esto Nivel 110 Una primigenia De Ghost Tiene obra oscura Que cojones Es esto Ataca antes Que Porygon Ah Estoy muerto Ataca Antes Que Porygon Bueno Vale Tengo azaltos Que es mucho más rápido Vamos a probar Mega Blast Y saber Que le hace Hidropulso Vale Voy a ser más lento Pero cuanto quita El Ghost este Pulso O sea Que es siniestro Vale Aguantamos Y yo le quito Vale La mitad Me va a matar Pulso Umbrío La cosa es Va a ser Fantasma Siniestro Furia Candente Rayo Umbrío Como puede ser Más rápido Que Zaldos Ah No va a hacer Nada A un PS Como Vale Es más lento Zaldos Pensaba que era más Bueno Pues no es tan rápido Aquí es Crobat El pepino Vale Pues desde aquí Rayo Directamente Rayo Umbrío Aguantamos Rayo A tu casa Vale Ponen a vos Debilitada A menudo bicharraco Tú La energía parece haberse entrado más Oye Es suficiente No fue nuestra decisión Que esto acabara así Ningún lugar es eterno Ni este cementerio Ni torre Pokémon Un Mew ¿Cómo? Un Mew Pacibó el espíritu Después de tanto tiempo Y se fue ¿Crees que Mew Está bien Universiente? Ahora he visto todas Y cada una de mis acciones Desde lo de Mewtwo Todo lo que he usado Por mitigar los efectos De la torre radio En la esencia De por la banda Creo que me ha perdonado ¿Ya? Esto son curaciones Por lo que veo Ahora quería ver Que había por aquí Y ahí Represalia MT-76 Represalia Vale Pues Lo tenemos hecho ¿No? Vale Pues hemos hecho La parte del cementerio Cosa que bien Y ya está Ya nos tenemos que ir Directamente a Arriba Bueno Usar Usar esto ¿No? La cuerda oída Entonces ya estaría Ya puedo ir a la parte De torre Voy a curar primero Ya puedo ir a la torre Como tal Vale ¿Qué piso era? Este es el primero Damos la vuelta Ya está Fugir Puedes volver a entrar Al cementerio Cuando quieras Flogar Aunque ya no sea lo mismo La nueva cara Visible es torre radio Para los que llegan De fuera a este lugar Y sus pisos Subterráneos no existen Vale Con lo cual ya puedo ver La parte de torre radio Así que Vale Hace un vídeo más corto Lo dejamos aquí Y pues eso Hemos hecho el evento De las catacumas Así que hasta que vídeo de hoy Pues hasta que vídeo de hoy Hemos hecho las catacumbas De Pueblo Lavanda Y hemos peleado Contra un ultra fantasma Así que muy aparte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradezco mucho Coméntame si os ha parecido Compartir vídeo con todos Vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon T-Rocket Edición Chao Chau 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 Chau